A media sesión destacamos los movimientos moderados en Europa y los vaivenes en el IBEX 35 que también con movimientos moderados pasa de positivo a negativo a cada momento. Dentro del selectivo destacamos las caídas importantes que estamos viendo en Popular después de publicar unos resultados que no han gustado y las subidas por el contrario en Yastel tras publicar ayer unas cifras que sí que han gustado al mercado y a los analistas. A estas horas estamos pendientes de la convocatoria de la rueda de prensa de ese Consejo de Ministros extraordinario en el que comparecerá la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sainz de Santa María, previsiblemente con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y puede que también con el ministro de Economía Luis de Guindos para dar el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno que incluye una mejora en el PIB para este año y para el que viene. La vicepresidenta del Gobierno va a comparecer por primera vez entre los medios después de la polémica que se ha generado por sus sorprendentes y tajantes declaraciones que hizo ayer ante periodistas para desmentir acusaciones que estaban vertiendo sobre ella el PSOE y en concreto la portavoz en el Parlamento Soraya Rodríguez. Por lo demás a estas horas recogemos las previsiones del trader intradía Aitor Zarate sobre el mercado. ¿Cómo ve él el mercado ahora mismo? Pues dice Aitor Zarate que los futuros sobre índices están en un momento de decisión clave, por lo que me mantengo al margen del Standard & Poor's y del Dow. Pero el Nasdaq ha sido el índice que ha liderado todos los intentos de tomar una dirección y lo considero muy bueno para posiciones intradía y pequeños swings respecto al Nasdaq. Vamos a ver porque de momento está aguantando ese soporte que tienen los 3.400 a pesar de las caídas de los últimos tiempos.